I've been working my hands, down to the post, where you gonna be a hammer, my teeth ... What do you have that? And yellow or yellow, like your teeth I have a finger Why do you have them? A, magic! I knew I was going to have the teeth, such as I'm going to have the teeth I'm going to go inside Listen to echo Yes, I'll say that perfecto entonces donde los dejaste o están en la licuadora la licuadora la enciendo hay que buscarlo eh pues yo enciende la licuadora y si te acordarás de que yo había comprado una licuadora pues aquí está menso esta es tu casa aquí está la licuadora que te ganaste es esta quieres ver mira le voy a echar le voy a echar a ver chile sandía galletitas sanas mira 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 a ver a ver porque no porque no se abre a ver yo la agarro perfecto aquí está inténtalo aquí no deja no diga ah no 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 ya ya perdón así a ver licuadlo 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 ponle cuatro sandías dos de manzanas a ver se los aviento y a ver cuál cae ninguna cayó abuelito no me está rota son cuatro cuatro de san de cuatro de manzana está mala licuadora no todo pero me la das a mí perdón a ver a ver a ti creo que está dañado no 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 deja no deja no deja licuadlo creo que estás dañado está roto está roto oye y dónde está el helicóptero no que vamos a ir de paseo ah el helicóptero yo sí lo tengo yo pero pues dónde está hola 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 licuado qué miedo qué miedo nunca lo había visto en acción no nunca lo habías visto espérate esto requiere de un vaso no puedes agarrarlo sin un vaso pero abuelo no lo llevamos allá para que se llevemos allá bueno ahí está el helicóptero lo tengo arriba pero hasta arriba del todo a ver si me subo no que estoy gordito para el otro lado por acá muy bien listo este es el helicóptero es una burla verdad esto está chiquitito no es una burla mi justo como que es que me voy a volar de chiquitito horriblemente abuelo no nos podemos subir en esto mira lo aplaste con mis pompis claro que sí es que tú todo lo ves sin imaginación ay abuelo mira a ver me voy a bajar a ver qué estás haciendo a ver espérate mirate que si le estoy echando el rayo para que crezca ay dios mío este abuelito y sus cosas a ver mientras voy a agarrar tu ropa abuelo para el paseo perfecto ya traigo todo allá voy abuelo lol ya estás arriba porque yo estoy adentro si vamos vamos abuelo ya vamos a llegar por favor si ya casi vamos a llegar pero a ver espérate voy a chequear bien que todo esté bien que revisa el jefe todo bien abuelito y para qué es esta palanca no eso es para para que vaya de lado a lado ah bueno perfecto estoy mirando los controles gasolina no tenemos perfecto aquí aguanta un momento pero rompimos el desterro ya no nos vamos a caer no nos estamos viendo todo el avión adiós no vamos a ah abuelo que fue lo que pasó abuelo menso se estrelló el avión ah el que el que el que el avión no el avión no mira mira se está metiendo el agua ah caray por qué el agua está así no sé creo que es agua tóxica radiactiva abuelo no sé dónde estamos no la toques no la toques no la toques no la toques con cuidado con cuidado no te sigo yo te sigo mira acá hay un marquito dale tú ve a la isla yo ya vengo voy a salvar al que soy un perifuerto pero no abuelo por qué tranquilo mijo ah abuelito pero rápido rápido se va a hundir el barco cual barco baboso el avión se va a hundir no abuelo se esta hundiendo ay ya aguantame abuelo ay que hacemos que hacemos chicos ay no como se esta hundiendo se esta hundiendo se esta hundiendo abuelo ay no voy a partir me ay me estou navegando por el otro lado abuelo voy por ti rápido 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 su vete abuelito subete me quemo rápido 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 jale jale ay aqui zixixixixixixixixixixix시면 no queue no agua es que tänia que salvar esto que dices abuelo es un gran trupecito no puedes mirarlo